Al agua en el calle, al agua en el norte, al agua en el día, al agua en el noche, al agua en el medio, tan bien rodeado, al agua porque estás a mi lado, mi grande en el viento, mi alma canta y al agua en mi corazón, al agua en el medio, tan bien rodeado. Al agua en mi corazón, al agua en el medio, tan bien rodeado, al agua en el medio, tan bien rodeado. Al agua en el medio, tan bien rodeado, al agua en el medio, tan bien rodeado, al agua en el medio, tan bien rodeado. Al agua en el medio, tan bien rodeado, al agua en el medio, tan bien rodeado. Al agua en el medio, tan bien rodeado, tan bien rodeado, tan bien rodeado, tan bien rodeado, tan bien rodeado. ¡Godiliza a Lyndon, te pierde a colpa! ¡Boaaa! Creo que bastante rodeado, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón. Me Sangre... Tan bien rodeado, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón, Tato pono solar.